personas que no estábamos decididos por quién votar, nos damos cuenta que la persona está lúcido, está activo. Si es que leyó, leyó muy bien. No, y la gente empezó, pero que entró caminando muy lento, señores, o sea, le entró caminando y no iba a entrar como un correcamino. Ayer, como me dijo Pilar, que el gobernador de Texas es una persona que es lisiado, un tipo que no puede caminar. No porque no puedas caminar tú no vas a poder ejercer. Entonces yo creo que hay mucha, eso ha sido una campaña muy ordinaria de cómo es que estamos interpretando si el presidente está en condiciones o no está en condiciones. Y espérate algo peor, esta mañana estaba yo escuchando en un programa matutino que hay en televisión aquí nacional, que estaba hablando una analista política demócrata y una analista política republicana. Y la analista política republicana empezó a decir, bueno, me imagino que le habrán dado algo al presidente para que él hablara así de rápido y claro, porque él a las dos de la tarde ya él deja sus labores. Señor, ¿usted qué sabe qué pasa el señor, el presidente Trump a las dos de la tarde? O sea, es ridículo. Hemos caído en unas críticas ridículas. Es que el problema, Wendy, que decía un señor y Salcedo, David Salcedo, y hablábamos de historia en una ocasión y nos trasladamos a la época de Hitler, donde Hitler había llegado a tomar la presidencia. Él ganó por el voto. O sea, no fue que fue elegido presidente por las armas, sino que fue elegido a través del voto. Pero en la primera, en la primera votación no salió electo. Hubo una unión para poder llegar. Pero aclaraba el señor Salcedo, de que decía, el doctor Salcedo, de que la mayoría de las personas van a votar y no saben por qué van a votar. Ah, no, definitivamente. Van como la manada de gente a votar. No tenemos ni siquiera idea de cuál es la trayectoria, la capacidad de esa persona. Nos dejamos manipular por el café. Y en aquel entonces, me imagino, que ha de haber existido de la misma forma, como pasa en los países latinos. Te regalan un dulce, te regalan un caramelo. Yo vi, he visto muchas de las situaciones, cuando pasa una cosa política, que tú ves que quiénes son las personas que están alrededor. Las personas que están alrededor de un político son las que están, como dicen vulgarmente, chupando el hueso. Aquí en los Estados Unidos sucede lo siguiente. Las personas que están, a favor tuyo, y dan un discurso a favor tuyo, son aquellas personas que le dieron un grant, aquellas personas que le dieron una, algo que les va a beneficiar. Y por eso están a favor del político que están apoyando. Sin embargo, no existe en estos momentos una lealtad de corazón. No, no existe. Porque estas personas que están abuchando, que están haciendo. Entonces, hay veces que las personas llegan al poder por este tipo de situación, por las personas que están tratando de manejar la parte psicológica con un poquito de cuestión económica. Fíjate tú que el 10% de las personas que van a votar se informan de cómo es el proceso. Un 5% están completamente compenetradas con el partido o con la forma que quieren que se maneje el gobierno. Y otro 5%, Wendy, son personas también que están demasiado informadas, que son partícipes de la persona que está tomando el poder. Así es. Bueno, señores, también les quiero terminar estos dos minuticos que nos quedan con esta información, ya que en Florida...